La fuerza joven es impulsora hoy de las más disímiles actividades que llevan adelante al país. Su ímpetu, ganas de hacer, buenas energías y manos laboriosas, se entregan en hospitales, centros estudiantiles, de producción de alimentos, en el sector no estatal y en cuanto espacio sea necesario. Manera provechosa y oportuna de reciprocar privilegios, oportunidades y conquistas que en Cuba están a favor de los jóvenes. De ahí que no importe profesión u oficio, su posición ante el venidero referendo constitucional del 24 de febrero es clara y consciente. Yo como joven médico le doy el sí al proceso de aprobación de la constitución de la República de Cuba porque es parte de las posibilidades que tenemos los jóvenes cubanos de dar nuestro apoyo al proceso revolucionario. Estamos en completa disposición de votar por el sí, estamos dando un apoyo completo a la revolución. Para que sigamos teniendo educación y salud gratuitas, para que podamos mantener nuestra libertad. Como joven revolucionario y perteneciente al servicio no estatal, al cuenta propia, 100%. De hecho, 100% yo doy votos sí por Cuba. En tanto, los pinos nuevos conocen a la perfección su tarea. Yo como pionero voy a estar custodiando las urnas. Y yo me siento muy orgullosa de custodiar esas urnas. En Granma cerca de 10.000 jóvenes votarán por vez primera y la nueva generación en general se estrenará en un acontecimiento de esta naturaleza. Razones, argumentos y motivos sobran. Susel Domínguez, en directo. Otra cer왓 al para Villar. Por favor con muchochio. Dos.